En este momento nosotros solicitamos la imposición de medida de coerción a la gente policial que se vio involucrado en el incidente que lamentablemente costó la vida de una señora. El tribunal le impuso solamente la medida contenida en el ordenal 4 del artículo 226 consistente en visitas mensualmente a firmar un libro por ante la fiscalía. Cuando tuvimos ya oficialmente los videos que suministró la entidad bancaria, ellos entendieron al igual que nosotros que fue puramente un accidente.